Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María, que vamos a leer palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo que se proclaman hoy en el Evangelio de la Santa Misa, una de las palabras clave de la revelación de Cristo, quién era ese Jesús que estaba predicando en aquellos caminos de Galilea, de Israel, pues ni más ni menos que ese Hijo al que en realidad sólo conoce el Padre, porque para conocer al Hijo Eterno de Dios hay que ser Dios, para conocerlo plenamente sólo Dios conoce a Dios y nadie conoce al Padre tampoco sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar en la medida evidentemente pequeña de la revelación, pero como un don, un don de la gracia que es la fe que nos introduce en el conocimiento de Dios mucho más allá de nuestra razón. Por nuestra razón llegamos a la que sí debe existir un Dios, principio y fin de todas las cosas que ha creado este mundo, que debe ser infinito y poco más, poco más. Pero ya el conocimiento interno de Dios sólo Dios nos lo puede dar. Yo puedo indagar datos sobre una persona, pero lo que piensa, lo que siente, sólo puedo saberlo si ella me lo revela. Y esto es lo que ha hecho el Señor. Se nos ha revelado a través de toda la historia de la salvación, pero especialísimamente al hacerse hombre, no sólo inspirando palabras a los profetas, sino que la palabra se ha hecho carne. De muchas maneras, a través de los profetas, habló Dios a nuestros padres antiguamente, dice el principio de la Carta a los Hebreos. Dios ha hablado de muchas formas en esta etapa final. Nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo eterno hecho hombre, hecho palabra, y en ese hombre, Cristo Jesús, conocemos a Dios. Pues es lo que estamos viendo y precisamente estábamos haciendo ayer y seguimos hoy una recapitulación de lo que hemos estado viendo sobre el Señor Jesús, sobre el Hijo de Dios hecho hombre en el credo. Nos sigue acompañando esta semana Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, Padre. Nos vienen bien estos repasitos, ¿verdad, Cris? Porque la verdad es que nos fallan un poquito las nociones catequéticas a veces. Es verdad que, bueno, pues en los tiempos que corren nuestra generación le falta mucho esa formación que no sólo necesitamos, mucha gente piensa, para conocer más y saber más, sino para vivir nuestra propia fe, ¿no? O sea que les animo a que estén muy atentos. Así es, esta es lo que es la doctrina de la fe, evidentemente, es para vivirlo, para nuestra oración y para llevarlo a la práctica en toda nuestra vida. Y así lo veíamos también en tantos conversos. Ayer relatábamos, que ya lo habíamos hecho en algún otro programa, algo de la conversión de Paul Clodel, pero es bueno que profundicemos en ella, porque ahí vemos la diferencia de una persona, pues sí, que buscaba a Dios, buena, pero antes y después de conocer a Jesucristo, de revelársele este don de la fe, esa revelación cuando tocó su corazón. Pues seguimos hoy dando gracias a Dios también de ese don de la fe, hoy pidiéndolo para quien no lo tenga. El que busca, encuentra, eso está claro. Todo el que busque la verdad, la encontrará. Pues así lo pedimos y particularmente, pues sabemos que hay personas que hay en Radio María que no están aún, pues, plenamente en la fe de la Iglesia. Eso es una tarea personal de cada uno. Yo no puedo darle la fe a nadie, pero sí podemos y debemos orar unos por otros, dar testimonio y, ciertamente, el que busque, que lo siga haciendo. Y seguro que encontrará la plenitud de la verdad. Y es la verdad que encontró Paul Clodel, ya en otra ocasión habíamos hablado de esta conversión, pero hoy lo queremos retomar porque vemos aquí lo que es realmente una vida con Jesucristo y la diferencia a vivirla sin él. Sí, en ese momento, esa noche de Navidad, este hombre que buscaba una plenitud que no había encontrado, que se había ahogado entre el materialismo reinante en esa Francia del siglo XIX, que ya había salido un poco de esa cárcel intelectual a través de poetas, a través de la música, veía que había algo más que la pura materia, pero todavía no había encontrado al Dios eterno, infinito y personal. Y, precisamente, buscando arte, buscando belleza, buscando la música, fue a Notre Dame, a la Catedral de París, en las celebraciones litúrgicas de la Navidad, no porque creyera, aún no era católico, pero eso, buscando la belleza del arte y allí, pues, tiene esa luz de que, de repente, se infunde la gracia, la fe en su alma. Y él que nos contaba, recordábamos ayer, que estaba en su mente pensando qué feliz es la gente que cree. ¡Ay, si esto fuera verdad! Y, de repente, recibe esa luz que le lleva a esta certeza. Sí, es verdad, es verdad. Dios está aquí, es alguien, es un ser tan personal como yo, y me ama, y me llama. El Señor había cambiado su corazón. Pero, fijaos, cada conversión es un mundo. Y en la conversión de Paul Clodé le ocurrió algo bastante peculiar. Y es que, sí, tenía esa luz en su corazón, pero toda su mentalidad era una mentalidad, era una mentalidad del no creyente, del ateo, todo un montón de ideas, todo un sistema de ideas filosóficas, etc., que ahí seguían. Y entonces, ahora, por un lado, tenía la mente, la razón, todas las ideas que había defendido seguían ahí, pero a la vez tenía en su corazón esa certeza de que el Señor es Dios, que está vivo, que es verdad, que es Jesucristo, y, en fin, todo lo que es la fe católica. Imaginemos, pues, una persona que conoce a otra, que la quiere muchísimo, que es un familiar, etc., y, por otro lado, le están dando unas supuestas pruebas de que esa persona es muy mala. Entonces, está perplejo, porque, por un lado, su corazón le dice, no, 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 conozco a esta persona, yo la conozco, la quiero, ella me quiere, es buenísima, es imposible esto. Pero, por otro lado, le están dando supuestas pruebas de una serie de delitos, y está ahí perplejo. Bueno, pues esto le pasaba a Paul Clodé. Por eso, escribe la religión católica, seguía pareciéndome el mismo tesoro de absurdas anécdotas. Sus sacerdotes y fieles me inspiraban la misma versión que llegaba hasta el odio y el asco. El edificio de mis opiniones y de mis conocimientos permanecía en pie, y yo no le encontraba ningún defecto. Lo que había sucedido simplemente es que yo había salido de él, de ese edificio, un ser nuevo y formidable, con terribles exigencias para el joven y el artista que era yo, se había revelado, y me sentía incapaz de ponerme de acuerdo con nada de lo que me rodeaba. La única comparación que soy capaz de encontrar para expresar ese estado de desorden completo en que me encontraba, es la de un hombre a la que de un tirón le hubieran arrancado de golpe la piel para plantarla en otro cuerpo extraño, en medio de un mundo desconocido. Lo que para mis opiniones y mis gustos era lo más repugnante, resultaba ser, sin embargo, lo verdadero, aquello a lo que tenía que acomodarme. Esto no sería sin que yo tratara de oponer toda la resistencia posible. Una resistencia que duró cuatro años, cuatro años. Esa lucha interior entre esa gracia que había recibido de la fe y sus opiniones anteriores, todas sus ideas y, bueno, toda su forma de vida. Y luego, claro, hay otro tema. Y es que el decir a su familia, a sus amigos, a sus colegas, que ahora ese hombre, antes agnóstico y tal, ahora de repente se había hecho católico, madre mía, eso le costaba muchísimo. Esto nos suena, ¿verdad? También nos pasa hoy día. No está de moda ser católico, pero había recibido esa gracia. Una gran lucha. ¿Qué iba a pasar? Pudieron pasar las dos cosas. Pudiera haber pasado. Y hay gente que así le ocurre, que sí recibe esa gracia, pero luego le parece demasiado lo que va a costarle en su vida esa conversión y acaba olvidándole. Acaba diciendo, bueno, vas a ver, fue una imaginación quizá. Ustedes, a ver, estaría yo esa noche un poco ahí atontado. Hay gente que tapa, que tapa, esas gracias. Por eso cuando a veces decimos, ay, ¿y por qué Dios no da el afecto al mundo? Bueno, tú que sabes lo que Dios le ha dado al otro, ¿eh? Porque yo conozco personas que han recibido gracias muy grandes, pero eso, que luego han querido taparlas, no han querido ser coherentes. Paul Clodel, en esa lucha anterior, pudo haber hecho eso. Y sin embargo, triunfó. Triunfó la gracia. Y aunque se rieran de él, y aunque lo pasara mal, y aunque tuviera tanta posición entre familiares, y amigos, pues al final fue fiel a esa luz que había recibido. Paul Clodel, que había nacido en 1868, y morirá en 1955, pues desde esa gran batalla, y tras esos cuatro años, pues por fin, digamos, toda su psicología se armoniza. Ya no solo va a ser el sentimiento, el corazón, sino su pensamiento se van a ir plasmando en la fe, que es de lo que hablábamos. Tenemos que hacer que todo nuestro ser, toda nuestra psicología, el entendimiento, la voluntad, el sentimiento, todo, todo, todo tiene que vivir, todo tiene que estar en esa coherencia de nuestra fe católica. Hemos leído con frecuencia algunos capítulos del libro del padre Ángel Sanz, Nube de testigos, son capítulos a modo de cartas a distintos personajes de la historia. Pues bien, vamos a leer parte, hoy, quizá mañana, otra parte de lo que él escribe, precisamente, a Paul Clodel, recordando esa frase que hemos recuperado antes de cuando se convierte esa certeza, Dios existe, está ahí, es alguien, es un ser tan personal como yo, me ama, me llama. Pues bien, tras recordar esta frase, el padre Ángel Sanz le escribe, querido Paul, los textos de literatura te llaman ensayista, dramaturgo y poeta. Las enciclopedias no olvidan tu profesión de diplomático, ni tu sensibilidad hacia los diversos países y culturas a los que te acercó tu carrera, sobre todo en Extremo Oriente. Quienes abordan tu biografía entran en un terreno más personal. Y así, por ejemplo, un autor Tonkedeck escribe, adorado por unos y quemado en efigie por otros, se levanta por encima de la muchedumbre de los literatos como una alta figura enigmática ante la que no se puede pasar con indiferencia. Y comenta el padre Ángel, ¿qué sentiste a tus 50 años al leer esta síntesis de Tonkedeck? Me pregunto si eras un buscador de Dios o acaso una presa atrapada por él como Jeremías. Recuerda aquella cita del profeta Jeremías que le dijo al Señor, allá ve, me sedujiste Señor y me dejé seducir. Cierto que tu adhesión a Él en aquel momento era total, pero tus convicciones filosóficas seguían intactas, lo que hemos recordado antes. Su corazón se unía al Señor, pero su pensamiento y su filosofía seguían siendo un pensamiento sin Dios. porque incluso tras aquel encuentro en la lucha brazo partido por mantener tu mundo anterior duró cuatro años en los que escribes me batí valientemente llevando la lucha hasta su fin sin ninguna trampa. Pero vamos a dejar aquí a Paul Clodel y mañana terminamos la lectura de esta carta del padre Ángel Sanz en ese recuerdo a esa batalla interior que tuvo que tuvo Paul Clodel. Todos tenemos nuestra batalla personal por la fe, por la coherencia de nuestra vida con esa fe, por momentos de oscuridad, de dudas, de rebelión a veces cuando nos llega el sufrimiento, cuando nos llega la cruz. Todos tenemos que pedir la gracia de Dios para que sea el Señor quien venza en esa batalla como venció en la vida de Paul Clodel. Pues sí, muy queridos amigos, Paul Clodel recibió esa gracia interior, esa, diríamos, una especie como de flechazo, de corazonada, pero claro, eso no bastaba. Un hombre intelectual como él no podía ir simplemente pues con esa corazonada si su pensamiento todavía seguía siendo el pensamiento de un ateo. Entonces, tuvo que rehacer toda su visión del mundo. Y eso es precisamente lo que nos quiere facilitar el catecismo de la Iglesia Católica. Toda nuestra visión del mundo pues debe dejarse plasmar por lo que la Iglesia en sus 20 siglos ha ido viviendo, por supuesto, partiendo de la revelación de Dios, no por inventos, sino lo que el Señor nos ha ido revelando a lo largo de la historia y particularmente la plenitud de la revelación en Jesucristo que nos transmite la Iglesia porque, a fin de cuentas, la Iglesia es la presencia prolongada de Jesucristo, de su palabra, de su palabra, de su presencia a través de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, de su perdón, especialmente a través de la penitencia, de su pastoreo, a través de la jerarquía de la Iglesia, etc. La Iglesia somos personas y objetos humanos y cosas como son los sacramentos, agua, aceite, vino, sí, sí, pero todo eso es lo que vemos. Pero lo que realmente importa es que a través de todo eso, pobre y limitado, como somos todas las personas y pecadores, por supuesto, pero a través de todo ello, quien realmente está ahí y quien actúa es Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues bien, veíamos ayer, dado que hemos terminado una gran sección del Catecismo de la Iglesia Católica, toda la relativa a lo que el credo nos habla de Jesucristo y vamos a pasar a continuación a lo que nos habla del Espíritu Santo y de las obras del Espíritu Santo, pues ya que hacíamos ese cambio de sección, hemos aprovechado para hacer una recapitulación de todo lo que llevamos visto y un repaso y un recordar pues que la vida cristiana tiene esas, debe tener esas cuatro dimensiones que están sintetizadas en las cuatro partes del Catecismo de la Iglesia Católica. La vida cristiana no solo es creer unas cosas con la cabeza, pero hay que partir de ello y por eso la primera parte del Catecismo es lo que creemos, lo que creemos y enseguida pues volveremos a ello. Pero la segunda es que eso que creemos se nos comunica y lo celebramos a través de la liturgia y particularmente los grandes puntos centrales de la liturgia son los sacramentos, los sacramentos. Por ello, la segunda parte del Catecismo es esa celebración, es ese culto, es esa celebración del misterio cristiano y luego cada una de las partes del Catecismo recordábamos ayer tiene dos secciones, una primera sección como de presupuestos básicos que en este caso son explicarnos qué es un sacramento, cómo se celebra, etcétera, y una segunda parte ya de los contenidos más concretos que en el caso de la segunda parte del Catecismo son los siete sacramentos. Eso que creemos que Dios nos ha revelado y que celebramos litúrgicamente debemos llevarlo a toda nuestra vida, no vale solo, yo soy católico, cuando rezo y voy a misa y luego pues mira, trabajo, me divierto y vivo las cosas de la vida exactamente como los demás, pues no, no, uno tiene que llevar el Evangelio a toda su vida, a toda su vida, no puedes decir sí, yo rezo pero luego trato a mis trabajadores como si no fuera católico, pues no señor, en todo debemos ser católicos, o yo me divierto o yo vivo mi sexualidad pues como el resto del mundo, pues no, todo está marcado por un estilo de vida y eso es lo que nos enseña la tercera parte del catecismo, la vida en Cristo, la moral, que de nuevo dos secciones, primera sección, los fundamentos de la moral, pues la dignidad de la persona humana, la libertad, la conciencia, las virtudes, el pecado, las pasiones, la comunidad humana, la ley y la gracia, en fin, los conceptos básicos de la moral y la segunda sección, estamos en la moral, pues obviamente son los diez mandamientos, pero todo esto que creemos, que celebramos y que estamos llamados a vivir, no lo vamos a poder vivir sin una intensa vida de unión con Dios, no bastan ni siquiera los sacramentos, los sacramentos son lo principal, pero todo hay que vivirlo en una relación interpersonal con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la Virgen, con los santos y ahí entra la oración, lo que creemos, celebramos y estamos llamados a vivir, hay que tenerlo y hay que vivirlo en una dimensión orante, cuarta parte del catecismo, la oración, primera sección, fundamentos de la oración, la vida de oración, la tradición de la oración, que es la oración, y segunda sección, la oración por excelencia, el Padre Nuestro, y recordábamos ayer también, cada una de estas partes tiene un número simbólico que podemos recordar, ¿en qué sentido? Bueno, la primera parte hemos dicho que lo principal de ella es el credo, pues el credo tiene un número muy bíblico de artículos de la fe, doce, doce artículos de la fe en los que está resumido lo esencial de nuestra fe, la segunda parte de la liturgia, los sacramentos, pues ya sabemos que son siete, otro número, número de perfección en la escritura, siete, tercero, la moral, pues el número diez, los diez mandamientos, y cuarto, el Padre Nuestro, pues de nuevo el número siete, porque tiene siete peticiones, bien, pues estamos en la primera parte, hasta ahora, en la exposición que un servidor lleva ya años haciendo del catecismo, vimos la primera sección de la primera parte, Dios ha hablado, la revelación de Dios, que sale al encuentro del hombre, que por otro lado busca a Dios con su razón y con su corazón, pero si no fuera porque Dios nos ha hablado, porque Dios se nos ha revelado, pues apenas conoceríamos más que la existencia y poco más de Dios, Dios nos ha hablado, entonces podemos saber cómo es Dios por esa revelación que se nos transmite en la iglesia a través de esos cauces de la sagrada escritura y la tradición, pero viviendo en esa iglesia, cuerpo místico de Cristo, animada por el Espíritu Santo y en la que Cristo vivo pues nos habla cada uno de nosotros y la respuesta a esa revelación que es la fe y la fe incluye pues unos contenidos doctrinales que tenemos que conocer y por eso estamos aquí estudiando un poquito el catecismo porque como decíamos lamentablemente pues a veces sí creemos pero no tenemos muy claro lo que creemos y por eso es tan importante que todo católico tenga el catecismo, lo lea, lo profundice y bueno, y para ayudar a ello están estos programas de Radio María, el catecismo de la Iglesia Católica, el compendio del catecismo, las repeticiones como la que llevamos haciendo tantos años de esa exposición que hizo durante siete años Monseñor Monilla que ya sabéis que además la tenemos recopilada en un magnífico pack de 11 DVDs que muchísimas personas y comunidades tienen y van escuchando, en fin, todo es poco para volver una y otra vez porque las cosas no se nos acaban de quedar y son muchos aspectos que conviene conocer bien. Pues bien, dentro del credo ya un servidor explicó en su momento el credo tiene tres secciones cada una de ellas en base a una persona de la Trinidad. Primera sección, creo en Dios Padre y ahí vimos la existencia de Dios, la Santísima Trinidad, creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ahí vimos la creación, ahí vimos los ángeles, el hombre y el pecado original. Y segunda sección, creo en Jesucristo, hijo único de Dios. Y esa es la sección que hemos terminado el otro día pues ya con el artículo que nos habla de la segunda venida de Jesús. Desde allí, desde el cielo, desde donde está a la derecha del Padre, el Señor ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y estábamos haciendo un repasito de esta sección que es fundamental, porque ahora, a fin de cuentas, todo lo demás es consecuencia de que creemos en Jesucristo, de que creemos que es verdadero Dios. Por eso, aunque a alguno ya todo esto le parece que ya menos lo sabemos, no importa. Vamos a repetir para que se nos queden bien estos aspectos tan fundamentales que hemos visto en esta sección del credo sobre Jesucristo, pues estuvimos viendo con calma, nos hemos detenido, hemos dedicado bastantes días a números que otras veces, otros números los vemos más deprisa, pero es que aquí ya digo hay que detenerse porque es el fundamento de nuestra fe. Pues vimos un poco cómo se presenta en toda la Biblia y particularmente, claro, en el Nuevo Testamento cómo se presenta Jesucristo, los nombres de Cristo y un poco todos esos grandes textos sobre Jesús que vienen a decirnos por un lado que es Dios, por otro lado que es hombre y en cuanto a hombre pues viene, tiene todas las cualidades que tenemos los hombres sin el pecado. El pecado no es algo propio de ser hombre, es algo que hemos introducido pero no está en la naturaleza humana el que seamos pecadores. Lo que pasa es que luego pues una vez que ya hemos pecado pues sí, estamos todos heridos por el pecado salvo el privilegio del Señor a la Virgen María que la hizo inmaculada. Entonces, pues esta parte relativa a Jesucristo pues a su vez en primer lugar nos va, nos ha estado explicando cómo toda esa fe de la Iglesia en ese Jesucristo del que sabía desde el principio que era Dios, que era hombre, que era el Salvador, todo eso cómo se expresa, cómo se precisó y ahí es donde vinieron esos primeros concilios que precisaban la fe que estaba de siempre, la fe de los santos, de los mártires, la fe que aparece en el Nuevo Testamento pero se fue precisando con términos más concretos y de tipo filosófico y teológico cuando surgían las dudas y cuando surgían las herejías y por eso son muy importantes esos primeros concilios Nicea, Efeso, Constantinopla, Calcedonia que vivimos con calma y de los cuales viene la síntesis que todo católico formado debe tener por eso Cristina vamos a recordar esas palabras que como bien decías antes otras generaciones desde pequeñitos nos habíamos aprendido y hoy lamentablemente muchas veces no se os ha enseñado a vuestra generación pero que aquí en el Catecismo las vamos aprendiendo entonces cómo expresamos que ese Jesús en el que creemos por un lado por un lado es Dios por otro lado es hombre pero que no son dos es uno eso tiene unas palabras ¿verdad? que son las relativas a persona naturaleza como lo expresábamos cuántas personas cuántas naturalezas hay en Cristo pues tenemos una persona la persona de Jesucristo con dos naturalezas la divina y la humana una persona y dos naturalezas y recordaréis los que estáis más atentos que yo puse sobre esto varios ejemplos creo que son bastante gráficos los voy a repetir uno imaginemos que vemos venir de lejos a alguien ¿no? y preguntamos ¿quién es? ¿quién viene? es Juan ah, es Juan oye, ¿y Juan qué es? en el sentido de qué profesión tiene pues mira, Juan hizo dos carreras es médico y abogado entonces vemos ahí la pregunta ¿quién? ¿quién es? pregunta ¿quién? responde algo único y repetible la persona es única este Juan García Pérez no sé qué no existe más que esa persona es una única persona pero tiene dos profesiones y dos carreras es médico y es abogado bien, pues es un ejemplo los ejemplos claro, nunca agotan la realidad ¿no? pero nos iluminan ¿quién es ese que viene por ahí? es Jesús el Hijo Eterno de Dios esa es su persona ese es el yo ese es el que actúa ese es el sujeto el sujeto de todas sus acciones pero esas acciones las puede hacer con su naturaleza divina o con su naturaleza humana que evidentemente actúan unidas no es que vaya cada una por su lado pero es indudable que si muere como murió en la cruz no muere en su naturaleza divina Dios no puede morir pero como hombre sí como hombre sí y si hace milagros no puede hacerlo simplemente como hombre sino que esa su humanidad es instrumento de su naturaleza divina por tanto ¿quién? una persona una sola persona no hay más que uno no hay dos personas en Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad es el hijo eterno de Dios ¿quién? ¿qué es Jesucristo? pues nos acaba de recordar Cristina que tiene dos naturalezas la divina y la humana pues es Dios y es hombre es Dios y es hombre bueno pues esto es así tan sencillito esto costó siglos usar encontrar las palabras más adecuadas es lo que se va precisando en el concilio de Nicea que nos dice que es Dios de Dios luz de luz que nos dice que es consustancial al Padre que no es que sea un Dios de segunda categoría que primero estaba el Padre solo y luego ya creó al Hijo no, no, no esa era la herejía reana por desgracia revivida en nuestros tiempos no, no es una única persona divina y su naturaleza divina es tan divina como la del Padre la tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo pero es verdad que desde la encarnación asume además una naturaleza humana entonces es médico y abogado bueno pues Jesucristo la segunda persona de la Trinidad es Dios desde siempre y hombre desde hace 20 siglos pero luego Cristina la naturaleza humana claro y toda naturaleza espiritual tiene diversas dimensiones o diversas potencias por eso hablamos de inteligencias por eso hablamos de voluntades entonces ya es usar un poquito la cabeza ¿verdad? pero a veces esto no nos damos cuenta entonces ¿cuántas inteligencias hay en esta persona de Jesucristo? dos la divina y la humana si estamos diciendo que tiene dos naturalezas pues Jesucristo puede digámoslo así pensar como Dios y pensar como hombre entonces claro tiene una inteligencia divina común con el Padre y el Espíritu Santo y una inteligencia humana una inteligencia humana de la que hablamos con calma pues es un tema muy interesante en la que a su vez se hacen distintos matices pero bueno ahora nos quedamos en esas dos en esas dos inteligencias y por ello no tiene que extrañarnos que por un lado Jesús es Dios y lo sabe todo pero por todo el hombre tiene que aprender claro como hombre tuvo que aprender no es que la Virgen le enseña unas cosas y dice yo me lo sé no no tiene tuvo que aprender porque es verdadero hombre dos inteligencias ¿cuántas voluntades? pues también dos la divina y la humana también ¿qué escena recuerdas tú así del Evangelio donde se ve como muy claro esas voluntades en Cristo? pues la de Getsemani ¿no? que es cuando Jesucristo está pues su voluntad humana no quiere aceptar lo que sabe que va a pasar y la divina pues dice aparte de mí este cáliz ¿no? sí la voluntad humana si quiere pero le cuesta si quiere pero le cuesta le cuesta como nosotros exactamente exactamente ahí es muy bonito ¿verdad? porque como bien decías antes esto no son teorías esto es para llevarlo luego a nuestra vida espiritual ¿no? y decir oye señor si yo sé que tú sabes lo mejor para mí pero es que me cuesta mucho bueno pues a Jesús le costó así que no no tiene que asustarnos ni desanimarnos ¿verdad? el que cuando llega a la cruz pues no nos hace gracia porque el propio hijo eterno de Dios que quería dar la vida cuando llegó el momento a su cuerpo le costaba y a su sensibilidad le costaba entonces Jesús dice no se haga si es posible pase de mí este cáliz si es posible pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad humana se sobreentiende sino la tuya padre que es la misma que él tiene en cuanto Dios pero en cuanto hombre le costaba por tanto dos voluntades dos inteligencias dos voluntades y luego yo cuando suelo hacer la pregunta que a veces se mete la patita ¿y cuántas memorias? a ver si Cristina cae pues tiene una memoria la memoria humana porque Dios todo lo tiene presente claro no has caído en la trampa no pues en efecto son dos inteligencias dos voluntades pero solo una memoria ¿pero por qué? pues hombre porque la memoria la necesita en cuanto hombre en cuanto Dios Dios no necesita a ver qué pasó hace no porque Dios todo lo tiene presente para Dios todo es un eterno presente pues sí estas palabritas así dicha manera muy sencillita es lo que tiene mucha tralla dentro siglos de esfuerzo de la historia de la iglesia de los santos de los doctores de los papas de los concilios y que bueno aquí estuvimos explicando con calma pero que se nos quede bien claro un solo sujeto una sola persona con dos naturalezas hemos puesto el ejemplo de ese sujeto que es médico y abogado y el otro ejemplo que puse es que yo puedo meter mi brazo derecho en un balde con agua caliente y el brazo izquierdo en un balde con agua fría entonces yo la misma persona Luis Fernando puedo tener calor y frío calor en mi brazo derecho frío en mi brazo izquierdo pues bien el hijo de Dios por un lado por un lado puede hacer milagros y por otro lado puede morir puede dominar la naturaleza y por otro lado tener sueño frío hambre y sed pues no es contradictorio en mi brazo derecho en su naturaleza divina el hijo de Dios puede resucitar al acero y en su naturaleza humana puede morir en la cruz y es el mismo por eso no es incorrecto sino todo lo contrario decir Dios ha muerto ya se entiende Dios ha muerto en la naturaleza humana no en la divina Dios ha muerto y Dios ha resucitado en su naturaleza humana pero resucitada por la divina así que esto así en dos palabras básicas es lo que vimos en unos primeros artículos del credo correctamente el artículo 2 creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor el artículo 3 fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen y luego ya entramos en otra parte pero eso lo decimos a continuación vamos a quedarnos un momento pidiendo al señor que todo esto lo llevemos a la vida que nos introduzca en su corazón que llevemos nuestra vida cristiana desde esa intimidad con el corazón de Jesucristo déjame Señor entrar en tu corazón por esa herida que a mí y olvidar al fin porque este mundo me ofreció y yo negué por ti de la vida de mi Señor limpiar la sangre en tu rostro y hacerte sonreír y negarme a mí porque mi vida nada sirve porque mi alma solo vive en ti vive en ti toma mi nada yo soy esclavo yo soy esclavo de tu amor quiero servirte a ti y dejar de pedir quiero ser yo quien hoy repare el llanto y el dolor que hay en ti que hay en ti quema mi vida y en mi pobre corazón todo lo acepto por ti quiero en ti morir tú me has mostrado mi camino y le has dado sentido a mi vivir mi vivir el catecismo de la iglesia católica en Radio María tú le has dado sentido a mi vivir estamos recapitulando lo que hemos visto en la exposición del credo en este programa del catecismo sobre Jesucristo si nos preguntaran así en dos palabras así resúmeme lo esencial del cristianismo podríamos decirle una persona y un hecho una persona Jesucristo de ahí viene el nombre de Jesucristiano porque creo en Cristo una persona divina la segunda de la Trinidad que nos revela que Dios siendo uno es una familia de tres el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo una persona una persona pero que se ha hecho hombre por tanto tiene esas dos naturalezas la divina y la humana una persona y un hecho el misterio pascual el Hijo de Dios se ha hecho hombre ha compartido nuestra vida humana ha compartido los misterios de nuestra vida pero para llevar una vida humana en amor y en obediencia al Padre que reparara los efectos de nuestros pecados que reparara pecado original y toda la gran corriente espantosa de pecado ese río de mal que atraviesa la historia pero que es superado porque ese hombre Cristo Jesús que nos representa a todos porque es cabeza de la humanidad es una persona divina y los actos humanos libres que como hombre hace con esa voluntad humana de la que antes hablábamos esa voluntad humana libre tiene un mérito todo lo que hace infinito porque esa libertad esa acción humana procede de esa persona divina cuyos actos pues por eso mismo tienen un valor infinito que repara nuestros pecados por eso escribirá San Pablo donde abundó el pecado sobreabundó la gracia por eso después de que vimos pues quién es ese Jesús que es Dios que es hombre que es una persona que tiene dos naturalezas que tiene dos inteligencias dos voluntades una memoria después de eso hemos estado viendo los misterios de la vida de Cristo se hizo hombre se encarnó nació de María Virgen huye a Egipto la vida oculta la vida pública el sufrimiento la pasión la muerte la sepultura descenso al Seol la resurrección la ascensión y luego ya estaría a la derecha del Padre y volverá para juzgar a vivos y muertos son los misterios de la vida de Cristo y de esto quería también insistir en algo que en su momento dije dos o tres veces pero que que insisto hoy en este programa que sólo pretende recapitular repasar para que se nos queden las ideas básicas creo que conviene insistir en ello y es que hay tres aspectos de nuestra fe íntimamente relacionados y que cuando se creen en ellos pues se ve su coherencia pero también cuando se niega alguno de ellos normalmente se niegan los tres ¿a qué me refiero? bueno pues por un lado lo esencial que estamos diciendo sobre Jesucristo Jesucristo es Dios y es hombre Dios y hombre segundo cuando se encarna se encarna por obra del Espíritu Santo y nace virginalmente de María María es virgen no sólo en un sentido espiritual sino físico también madre virginal de Dios hay cinco verdades sobre principales sobre María y la primera y principal y que es dogmática es que es madre de Dios definida en el concilio de Efeso el año 431 madre virginal de Dios esa es la otra verdad María es siempre virgen antes del parto en el parto y después del parto y por cierto pues recordad que también en esta parte que hemos visto sobre Jesucristo también vimos casi todo lo relativo a la mariología a la virgen nos queda ver la parte de la asunción pero las otras verdades ya las vimos Jesucristo es Dios y hombre Jesús es hijo virginal de María por tanto María es virgen antes del parto en el parto y después del parto y tercera verdad Jesucristo nos trae una salvación sobrenatural no simplemente nos enseña a ser buenas personas no simplemente nos trae unos valores de tipo social que también están implícitos por supuesto pero no se queda en ello nos trae la vida de Dios nos trae la vida divina nos eleva de nivel por así decir no solo nos enseña a ser buenas personas sino que nos enseña a vivir como hijos de Dios este año no simplemente es una buena persona sino que está llamado a vivir al nivel divino salvación sobrenatural que se consuma obviamente en la vida eterna la salvación escatológica que empieza en esta vida claro hay que construir aquí el reino de Dios ya lo sabemos pero la consumación de ello es la vida eterna pues bien estas tres verdades que Cristo es Dios y hombre que María es virgen y que la salvación que el Señor nos trae es sobrenatural y eterna están íntimamente relacionadas de manera que si negamos uno de estos puntos lo normal es que se nieguen todos por eso en nuestra época y claro cada época se ha podido negar más un aspecto u otro si quizá a lo mejor en otras épocas antiguas el aspecto de que Jesús es Dios estaba claro y a lo mejor no se destacaba tanto que es hombre entonces decía una persona claro bueno sufrió hombre sufrió como era Dios no sufría pues si sufría porque no por ser Dios dejaba de ser hombre entonces podía haber una imagen de Jesús poco humano de la Virgen pues así como un ser tan celestial que realmente no hubiera vivido una vida humana bien pues puede ser y entonces también la consecuencia de ello es que la salvación se pensaba que era solo la salvación del alma ir al cielo y luego pues bueno que eso no tuviera nada que ver con la vida aquí real con nuestra felicidad con las dimensiones sociales pues sería un error pero en nuestra época más bien el error es el contrario que nos olvidamos de que Jesús es Dios entonces se le ve como un gran hombre un hombre en el que Dios habita de una manera muy especial un hombre muy unido a Dios muy cercano a él pero no se acaba de afirmar que sea Dios claro ese es el punto central de la herejía que ya era arriana que luego también de otra manera está en el nestorianismo esto es un lamentablemente un error radical porque el cristiano es el que cree que Jesús es el hijo de Dios de verdad si simplemente creemos que es un hombre estupendo muy unido a Dios pues mire eso no hace falta ser cristiano eso ya con saber historia pues ya ve uno que existió Jesús de nacer y que era una personalidad humana extraordinaria si la cuestión no es eso si la cuestión es si yo creo cuando dice Jesús ¿quién dicen los hombres? que es el hijo del hombre tú eres el Mesías el hijo de Dios en el sentido fuerte de la expresión pues bien cuando se niega que Jesús realmente es Dios casi siempre se niega también que ha sido concebido virginalmente entonces se dice bueno pues nació de María y José como los demás bueno virginal es un sentido así espiritual que la Virgen tenía un amor así a Dios oiga pero pero físicamente no como los demás claro típico si no crees que Jesús es Dios pues tampoco se suele creer que ha sido concebido virginalmente y tercero la salvación se suele reducir a los aspectos humanos y sociales entonces ¿qué nos trae Jesús? bueno pues unos valores los valores del reino el vivir solidaridad en fraternidad y eso el ser buenas personas y el preocuparnos de los demás lo cual evidentemente todo eso hay que hacerlo pero no se queda en eso lo que nos ha traído Jesucristo ¿veis? es muy importante tener claros estos tres puntos están muy relacionados para bien y para mal para bien porque la afirmación de cada uno de ellos sostiene a los demás porque Jesús es Dios ha querido que María tuviera un amor a solo Dios pues virgen no deja de serlo por la concepción ni por el dar a luz a Jesús es madre virginal y ese Dios nos trae el perdón de los pecados le dice el ángel a José le llamarás Jesús ya ve salva porque él salvará a su pueblo de los pecados salvación sobrenatural que se consuma en la vida eterna es Dios y es hombre por lo tanto tiene también unas consecuencias para esta vida humana y para nuestras relaciones de unos con otros pero no se queda en esos aspectos humanos si negamos que Jesús es Dios se suele negar que María es virgen y se suele reducir la salvación simplemente a liberación humana a promoción social que repito esta es algo que tiene que estar presente pero no se puede quedar ahí bien pues yo creo que con estos conceptos que hemos explicado muchas veces pero que como digo son fundamentales podemos terminar esta esta recapitulación que hemos querido hacer de repaso de esta sección esta sección que terminábamos de explicar con estos misterios de la vida de Cristo y concretamente con este último misterio que aún no se ha no ha tenido lugar sino que lo estamos esperando que desde desde el cielo desde la derecha del padre ha de venir a juzgar a vivos y muertos este Jesús que creemos que se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen que llevó una vida humana en Nazaret nace en Belén luego y a Egipto luego la vida oculta en Nazaret y luego la vida pública de aquí para allá que ha sufrido muchísimo en esa pasión tan durísima de cuerpo y de alma que ha tenido una muerte tremenda que ha bajado a esa situación de los justos del Antiguo Testamento el Seol descendió a los infiernos que ha resucitado que nos ha abierto las puertas del cielo que ha ascendido a la derecha del padre y que desde allí gobierna la historia pues estamos esperando que vuelva desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos es lo que hemos estado viendo y la primera sección digamos de todo esto relativo a Jesucristo la teníamos ya recopilada en unos DVDs y la segunda estos misterios de la vida de Cristo la estamos preparando para pronto también poderla ofrecer y que podáis tener esos DVDs con todo lo relativo pues a estos misterios de la vida de Cristo a su encarnación a su nacimiento pero bueno todavía no lo tenemos preparado y ya lo anunciaremos finalmente indico que este libro que nos ha servido en muchos momentos de apoyo y sobre Jesucristo Dios ha enviado a su hijo la cristología que escribió en su momento el teólogo y cardenal Christoph Sembon Dios ha enviado a su hijo cristología y después de explicar todas estas cosas a un nivel muy elevado muy teológico y tal es llamativo quizá para alguno que el último capítulo lo dedica a una santa una santa que no era precisamente ninguna teóloga era santa Teresita del niño Jesús que sin embargo es doctora de la iglesia me parece muy bien que termine así este libro porque lo que decíamos desde el primer momento que la teología la fe no son cosas así abstractas para teólogos no no es para todo cristiano todas estas verdades de la fe son para vivirlas en nuestra oración y para que se conviertan en amor y esto es lo que una jovencita con poca formación como era Teresa del niño Jesús que entra en el Carmelo con 15 años si no me equivoco y que claro pues no estudia teología ni nada de eso y sin embargo Dios ilumina ilumina su alma de tal manera que la iglesia la proclamó el año 1997 San Juan Pablo II la proclamó doctora de la iglesia y es que a fin de cuentas el mayor conocimiento posible de Dios nos viene del Espíritu Santo por eso señala Semfone que en todo tiempo han sido los santos los que mejor han conocido a Jesús pues a Jesús se le reconoce por el amor dice San Juan en su primera carta todo el que ama viene de Dios y conoce a Dios quien no ama no ha conocido a Dios esto es muy importante así como estamos insistiendo en la necesidad de la formación doctrinal también hay que añadir que no basta que uno puede saberse toda la teología de Peapá el catecismo de memoria y si eso le lleva a ser un intransigente una fe meramente ideológica no hace oración no tiene amor a Dios no tiene amor al próximo pues miren pues de poco le sirve toda esa teoría que hay teólogos que acaban perdiendo la fe y claro eso no nos sirve por eso la importancia de pedir al Señor esos dones del Espíritu Santo y ese amor ese amor al Señor que han tenido los santos fueran teólogos como Santo Tomás de Aquino o no lo fueran como no lo eran ni Santa Teresa ni Santa Teresita no eran teólogos en el sentido de mucha ciencia pero si lo eran en cuanto que están centrados en Dios tienen la sabiduría de Dios tienen las luces del Espíritu Santo y un gran teólogo precisamente el padre Letel dice todos los santos son teólogos solo los santos son teólogos todos los santos son teólogos en este sentido no en el sentido de que sean teólogos de profesión sino en el sentido de que conocen a Dios porque esa luz del Espíritu Santo y ese amor de Dios le lleva a conocerlo y realmente no se puede ser teólogo si uno no tiene lo que llamaba Von Balthasar la teología arrodillada si uno solo tiene teología de estar sentadito de leer muchos libros y muchas citas y no sé qué no sé cuántos pero no tiene la fe sencilla y no tiene el amor pues entonces mire acaba siendo peor porque eso muchas veces se acaba en la soberbia que tenían también los fariseos que se creían mejores que nadie y a esto nos enseña ya el propio San Pablo ese conocimiento de Cristo desde el corazón y viene esa frase tan preciosa de Gálatas 2.20 no vivo yo es Cristo quien vive en mí esa es la síntesis de la vida cristiana que en realidad es Cristo el que vive en mí claro esto solo es posible porque como decimos es Dios si fuera un mero hombre como va a estar un hombre en mí no no es que Cristo Dios vivo y verdadero hecho hombre y resucitado y glorioso por su Espíritu Santo vive en nuestra alma pues bien Santa Teresita nos enseña que en nuestra pobreza en nuestra debilidad precisamente ahí desde esa pobreza y desde esa debilidad como niños pequeños confiemos confiemos en ese amor de Dios y no pensemos que esto se nos queda demasiado alto que no que no que Jesús nos quiere a cada uno en particular y por eso podía escribir Teresa del niño Jesús cuanto más débil se es incluso sin deseos ni virtudes al menos no las siente uno más cerca se está de las operaciones de este amor transformante mantengámonos muy lejos de todo lo que brilla amemos nuestra pequeñez deseemos no sentir nada entonces seremos pobres de espíritu y Jesús irá a buscarnos por lejos que nos encontremos y nos transformará en llamas de amor la confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor por ello no tengamos miedo acerquémonos al Señor nos vemos pobres mire yo no entiendo estas cosas o nos vemos pues pecadores lo somos todos el Señor ha venido no por los justos sino por los pecadores mañana si acabaremos de resumir lo que escribe Ronald Sembon sobre Santa Teresita como ejemplo de persona enamorada de Jesucristo y ya introduciremos la siguiente sección del credo que es lo relativo al Espíritu Santo pero creo que valía la pena dedicar estos dos programas a este repaso de los aspectos claves de nuestra fe sobre Jesucristo que repetimos una vez más no son para teoría son para llevarlos a nuestra vida y es lo que vamos ahora a pedirle al Señor a través de esta canción que conocimos en la JMJ de Río de Janeiro de Matt Maier Señor yo te necesito Lord I need you le necesitamos a Jesús y como siempre también si alguno quiere ahora hacer alguna pregunta consulta o testimonio pues nos recuerdan cómo la podéis hacer participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 005 9419 también puedes escribir un mail a catecismo arroba radio maría punto es catecismo arroba radio maría punto es gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Han escuchado en Radio María El Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada